Bienvenidos a los resultados del chance del martes 7 de marzo del 2023 El Dorado, tarde Y el número ganador es 4 6 5 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!